Música Lunes de la 21 semana del día El Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo del 13 al 22 En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque le cierran a los hombres el reino de los cielos Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que recorren mar y tierra para ganar un adepto Y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos Hay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga Pero que jurar por el oro del templo se obliga Insensatos ciegos Que es más importante el oro o el templo Que santifica el oro También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga Pero que jurar por la ofrenda que está sobre él se obliga Ciegos Que es más importante la ofrenda o el altar Que santifica la ofrenda Quien jura pues por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él Quien jura por el templo jura por él y por aquel que lo habita Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios Y por aquel que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los ataques de Jesús contra los fariseos empezaron a leerse el sábado pasado Jesús decía no hacen lo que dicen Y van a continuar durante tres días con una serie de lamentaciones Y dice hay de ustedes La serie de denuncias que este capítulo de Mateo pone en boca de Jesús Todo se empieza con un hay Esta especie de grito se trata de anuncio de un castigo Incluso una maldición Maldición que anuncia avisa que lo determinante de la vida No son las palabras sino las obras En este caso concreto el enorme engaño que representa usar la religión O rezos Para sacarles el dinero a las personas más desamparadas Las viudas de aquel tiempo O las gentes de buena voluntad Se trataba de verdaderas aberraciones Que se producían en torno al culto religioso Y a las prácticas sagradas Pero lo más importante es que tales aberraciones Se llevaban a cabo de manera que todo aquello Que era la justificación de forma de conducta En las que se anteponían las observancias religiosas Al bien de las personas Lo importante era cumplir con la religión Y tener buena imagen ante la gente El sufrimiento de quienes lo pasaban mal Era un asunto para el que los líderes religiosos No tenían especial sensibilidad La religión es cuestión del corazón Tanto en su dimensión vertical En relación con Dios Como en el horizonte Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano En relación al prójimo Cuando esto no sucede Se convierte en algo que abruma Asfixia y esclaviza Las acusaciones de Jesús son muy directas Primero no entran en el reino Ni dejan entrar a los demás Porque no quieren reconocer al que es la puerta Jesús Y atosiguan al pueblo con interpretaciones rigoristas Segundo con el pretexto de oraciones Devoran los bienes de las viudas Tercero Hacen proselitismo Pero cuando encuentran a una persona dispuesta No la convierten a Dios Sino sus propias opiniones Y cuarto Caen en una casística inútil Por ejemplo sobre los juramentos Perdiendo el tiempo Y angustiando a los fieles Con cosas que no tienen importancia Son guías ciegos y necios Mal van a poder conducir al pueblo Jesús insiste en el tema de la ceguera En que viven estos hombres de la piedad La observancia y la sumisión religiosa Hay de ustedes guías ciegos Con demasiada frecuencia la religión vive de las medias verdades Y del ocultamiento de los numerosos engaños Repasemos la lista y respondamos sinceramente Si se nos podría decir guías ciegos y necios Si buscamos prosélitos Para vanidad nuestra más que para bien de las demás O para gloria de Dios Si perdemos el tiempo en inútiles discusiones de palabras Si hemos matado el espíritu con una casuística exagerada Es una reprimenda dura para aquellos que llevan una fe fingida Tratan de aparentar ante los demás Saber la ley y la anuncia Pero para vivirla Le hacen sus propias acomodaciones Preguntémonos hoy si nosotros En algunos momentos No buscamos acomodar el Evangelio En nuestras propias conveniencias A fin de llevar una vida más cómoda Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones